Y debido a que las lluvias continuarán en el territorio nacional durante las próximas horas, lo que provocará humedad y saturación de suelos, así como daños en cultivos, zonas incomunicadas, crecidas de ríos e inundaciones, la Comisión Permanente de Contingencias COPECO determina alerta amarilla para los departamentos del Paraíso, Valle y Choluteca por un periodo de 48 horas. Asimismo, se mantiene en alerta verde otros 10 departamentos, entre ellos Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, Olancho y Gracias a Dios. Según el Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos, una vaguada en superficie generada por la tormenta tropical, Helen, producirá lluvias y chubascos débiles a moderados en la mayor parte del territorio nacional, acompañados de actividad eléctrica aislada con mayor intensidad en las regiones sur-occidente, sur y áreas del norte y oriente del territorio nacional. Gracias.